y qué pasó con esta niña por suerte de seis años que ya está en su casa con su familia en San Martín de Porres. Y hasta allí nos vamos porque se encuentra nuestro compañero Aarón Rodríguez. Aarón, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la pequeña Nayira? Adelante. Buenas noches, Juliana. Así es mucho más tranquilo. Esta es la casa de la familia García, donde han hecho un pequeño vasajo para la niña Nayira de seis años que al fin ha llegado junto a su papá, su tía, que han estado muy preocupados, han estado conversando con la prensa durante estos días, denunciando el hecho, pidiendo que busquen ayuda para su hija. Y hoy, imagino, ya están más tranquilos, están felices por fin de estar con la pequeña, ¿no? Sí, gracias a Dios. Todos estamos felices con la familia. Mi hija tiene un recibimiento, un pequeño recibimiento a mi hija, una bienvenida a mi hija con toda la familia. Estamos muy agradecidos a toda la prensa, ¿no? Somos felices todos. Lo más importante, Daniel, es cómo está tu hija. ¿Ella está bien? ¿Pasó con éxito los exámenes de médico legista? Sí, pasó con éxito la bebé, pasó con éxito, no tiene ningún problema, la bebé salió negativo, todas las cosas que le han podido hacer malas, salió bien. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo fue el momento del reencuentro? Verla después de tantos días, que están separadas de ella, ¿no? Con hoy día iban a ser cuatro días, con hoy día iban a ser cuatro días. El encuentro fue muy emotivo con la mamá, mi cuñada, mi hermano, en ese momento. Vinieron muchas sensaciones, emociones, solamente quisimos saber que la bebé estaba bien. Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Se siguió todo el procedimiento. Y, a Dios, gracias, la bebé está con nosotros. Por eso, en ese momento, mañana en diligencias, preocupados, ¿dónde exactamente encontraron a ella? ¿Qué es lo que hicieron? ¿En sí, Juliana? Sí. Sí, lo que pasa es que... Sí, lo que te respondan, primero esta pregunta, y luego paso yo con un interrogante que tengo aquí y que quiero plantear. Exacto, sí. ¿En qué parte encontraron a la niña? ¿Cuál fue la diligencia que ocurrió? En el mercado, trabajadores unidos. ¿Trabajadores unidos? Trabajadores unidos, que queda en la cuadra 26 de la avenida Colonial. Ahora, ustedes han ido a diferentes sitios, ¿dónde habría llegado...? Exactamente, hemos ido a diferentes puntos. La diferencia es que nosotros hemos tenido información de una línea telefónica, que se habían hecho llamadas de ese punto, y coincidimos que era un mercado. Y hoy día, pedir las cámaras del mercado fue cuando iniciamos, obviamente, más búsquedas, y llegamos a la conclusión que dentro de ese mercado había seis cabinas de Internet. Y, por ende, sacamos deducciones que podía la joven, bueno, la adolescente regresar con mi sobrina menor. Juliana, te escucho. Sí, nosotros lo último que queremos, Aarón, es generar un conflicto familiar, menos aún cuando ahora, digamos, todos están mucho más tranquilos porque la niña ya está en casa y no ha sido víctima de ningún tipo de maltrato y agresión, según los resultados del médico legista. Pero sí nos interesa saber qué fue lo que sucedió, qué manifiesta esta pequeña Nayira de seis años, porque han sido varias las horas en que ha estado lejos de su mamá, de su papá, y prácticamente resguardada por una persona que también es una menor, la prima de 15 años. ¿Dónde estaban? ¿Qué comieron? ¿Dónde es que estuvieron, digamos, por ejemplo, pasando la noche estas últimas horas? ¿Si realmente la trataron bien? ¿Si le dieron de comer? ¿Qué es lo que dijo Nayira en la que ha podido conversar con ella? ¿Cómo le ha pasado? ¿Dónde han estado? ¿Exactamente cómo han comido? ¿Qué es lo que cuenta ella? Bueno, para hacer un poco el resumen, ellos han estado en un hostal alrededor del mercado, se puede decir a la vuelta o a la espalda, perdón. ¿Y ella qué ha contado? ¿Qué les ha dicho? Lo que la pequeña ha resumido es que obviamente han estado en la zona, han estado viendo internet, viniendo, han estado por alrededores, han estado en diferentes partes también de Sarita, que es una zona, bueno, que ya conocen todos, que es muy peligrosa. ¿Y cuando ella le preguntaba a su prima qué hacían ahí, qué le respondía? Eh, solamente le decía que no digan nada, que estén ahí jugando en el internet y así se le pasaba el tiempo. ¿Pero es Arón? Básicamente, por eso es la verdad. ¿Ha estado muy asustada esos días? Sí, 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 ha estado asustada, ha estado muy asustada. ¿Aarón, obviamente? La vida estaba asustada y entonces la señorita, bueno, la adolescente de 15 años, le llamara, le dijo a mi hija, porque mi hija fue la que me contó, entonces, este, me dijo que se iban a quedar dos semanas más. ¿Dos semanas? Dos semanas más se iban a quedar, no te pones, no estés llorando porque nos vamos a quedar dos semanas acá. Y entonces, este, nosotros indagamos, ¿no? Nos metimos a todos los sitios, de parte del Callao, zonas peligrosas, este... Eh, sí, ¿algo? Y, pues, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿cómo se llama? Juliana. Sí, no, es que no me queda claro algo y finalmente estamos hablando de dos menores, una de seis y una de 15. En primer lugar, ¿cómo es que dos niñas ingresan a un hotel y dicen que van a permanecer allí dos semanas? O sea, nadie respondió y dijo, en primer lugar, ¿qué hacen ustedes dos aquí? ¿Quién las ha traído? ¿Por qué quieren estar fuera de sus casas dos semanas? ¿Y con qué dinero, por último, pagarían ustedes justamente el estar alojadas acá durante todo ese tiempo? No me queda claro eso. Y dos, ¿qué dice la prima, la de 15 años? ¿Por qué se llevó a la de seis? Bien la pudo haber dejado jugando con su mamá, que estaba vendiendo comida en la puerta de la casa, e irse sola. Bien, eso es la principal interrogante que tienen ustedes, ¿no? Ustedes me comentaban temprano, fue la de Incri, ¿qué hacían dos niñas al interior de un hostal? ¿Cómo los han dejado entrar? ¿Esos ustedes le preguntaron al dueño del hostal cuando fueron ahí? Claro, el encargado de llevar el caso, que es Sánchez, que es el brigadier Sánchez de la de Incri de la calle Javis, que nos ha estado apoyando un montón con este caso, ha hecho, con su oficial Kispe, él ha hecho las investigaciones del caso, porque un día antes hemos nosotros rodeado y toda esa zona. Es más, indagando, averiguando. ¿Sabe por qué las dejaron entrar en un hostal a dos menores? No tenemos ese conocimiento. Eso está en un proceso de investigación. ¿Qué dice cuando se ha interrogado por la policía, la prima, la mayor, qué es lo que dice? No, no me dejaron conversar juega, solamente se la subieron al carro de la Incri y se la llevaron para que dé su manifestación en la Incri de Javis. Ok, Aaron, gracias. La menor no ha querido brindar declaraciones, es lo que nos comentó la policía, hasta llegar a la Incri y ser entrevistado por un fiscal de la familia. Perfecto, Aaron, se entiende y nadie va a obligar a una criaturita de seis años que lo único que debe haber estado pensando en las últimas horas es estar en su cama y recibir el abrazo y el beso de su mamá y un plato de comida caliente, por supuesto. Pero la de 15 sí tiene mucho por decir, ¿para qué se llevó a su prima? En fin, yo creo que aquí falta claramente un capítulo por escribir, sobre todo por una cuestión preventiva, para que este tipo de hechos no se repitan de ninguna manera. La agonía que ha vivido la familia García es algo que definitivamente ellos mismos no quisieran que le suceda a otras personas.